Además de una buena preparación física para poder practicar el deporte de manera más competitiva, es fundamental la alimentación que cada persona mantenga, ya que no siempre, porque más energía, se puede comer cualquier tipo de alimento. La parte de la alimentación es sumamente importante en una persona que va a realizar ejercicio, no a nivel, digamos, de gimnasio rutinario, obviamente ahí es súper importante, pero cuando hablamos de personas que ya quieren meterse un poco más de lleno, digamos más profesional por el hecho de ir a una carrera o estar constantemente preparándose para una carrera, la alimentación es sumamente importante. Como te digo, si una persona va a gimnasio igualmente tiene que cuidarse con lo que es la parte de la alimentación, pero cuando hablamos de algo, un nivel mayor de más demanda física, la parte de la alimentación es sumamente importante. Hay errores que logramos ver en personas que realizan este tipo de actividad, por ejemplo, que juegan al que peca y reza empata, por decirlo así. Es importante recalcar que cada persona debe de tener su propio plan alimenticio, ya que todos tienen un sistema digestivo y metabólico diferente, por lo que no se puede comer lo mismo que otro atleta. Depende de la persona, depende del nivel deportivo que tiene, depende de la cantidad de esfuerzo físico que va a requerir y sobre todo los niveles de entrenamiento, ¿verdad? Tenemos que tienen, están los pretemporada, los de temporada, inclusive la postemporada, la alimentación va a ir cambiando. No es lo mismo mientras estamos solo en entrenamiento que cuando estamos en la semana previa, por ejemplo, a una competencia, a alguna carrera, los dos o tres días previos, la alimentación es sumamente importante. Sin una buena alimentación es muy difícil tener un buen funcionamiento deportivo, ya que es más propenso a sufrir enfermedades y también tener un menor rendimiento. ¡Gracias!